del Junior JC Chávez contando bajos de dólares, total eran 200 mil dólares y no entendíamos por qué. El día de hoy pone Julio César, ahí estamos viendo las imágenes, pone un Twitter que para los que les ardían, ahí eran 200 mil, hoy va a pedir 400 mil dólares al banco, entonces aquí lo estamos viendo en pantalla, el miércoles a mañana contaré 400 mil dólares para los que me criticaron por 200 mil, pediría al banco 400 mil dólares, espero les guste. Ahora, mira lo que dice abajo. Ponte a contar los chilacatazos que le pegaste al canelo, vas a terminar en dos segundos. A ver. Ay, qué bárbaro es la gente. Lo que pasa es que este cuate lo hemos malinterpretado, yo hablé con él hoy en la mañana y le pregunté, le parece muy mala tu estrategia, Julio, y me dice, Gustavo, no es ninguna estrategia, es algo que yo quiero hacer para ayudar a Houston, no porque sea Houston, sino porque Houston es parte de México y hay muchos mexicanos damnificados y es un dinero que yo voy a dar de mi bolsillo para los damnificados de Houston, me parece maravilloso. Ay, no inventes, pues muy buena la causa, pero muy mal explicado, porque el título es soy tan pobre que solo tengo dinero y nunca explicó que era para ayudarle a nadie, a lo mejor no quería hacerlo y lo quería hacer en secretito, pero ahora ya lo tuvo que decir porque si no parecía que era otra cosa. Ahora, y el cuate de nuevo cuenta está entrenando con seriedad, este, Julio César Chávez Jr. se quedó en la línea entre los que cobran 50 millones de dólares y los otros. Estuvo a un pasito. Entonces, ojalá retome su carrera, le mando un saludo, tenía 50 peleas ganadas y ahora tiene 50 ganadas y una perdida. Bueno, sale el sol lunes a viernes 8 AM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.